¿Qué tal familia bonita? Yo soy Jorge Falcón, sí, para invitarlos mi familia bonita, y no se lo pierdan, este viernes 9 y sábado 10 de octubre, en el circo, en el maravilloso circo Ataide, hermanos. Ahí nos vamos a ver, primero Dios, la función es a las 9 de la noche, hay su sana distancia, ahí está el circo muy limpio, se les va a pedir su cubrebocas, se les va a medir, y estamos frente al súper, es un súper, porque yo dije, el súper aquí, o aquí, o como aquí, aquí o aquí. Es más, aquí los estamos invitando, amigos, no se lo prendan, Conexión by Cancún, los invita con todo cariño a que asistan. Viernes 9 y sábado 10, a las 9 de la noche, en circo Ataide, hermanos, ahí nos vemos con la música, la magia del buen humor de su amigo Jorge Falcón, vamos a hablar mil cosas, de mucho de lo que está sucediendo en buena, en buena lid, no de la enfermedad, no, 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 lo que ha sido para nosotros estar encerrados. Lo difícil que, de veras, antes, antes el alcohol, yo me lo tomaba el alcohol, mi whisky, no, ahora estoy lleno de alcohol, pero de gel, a todas horas me echan gel, me lavan las manos, no, no, qué difícil, sí, tengo mi cuerpo lleno de alcohol, pero de gente, el que te untan en todos los lugares. Yo creo que me han tomado la temperatura como 800 veces, a donde quiera que vayas, así es que, señores, ahí les vamos a tomar su temperatura, queremos que ustedes estén seguros, que estén bonitos y que se vayan a divertir, sí, ahí nos vemos. Además, familia, algo importante, no dejen de seguirme en todas mis redes sociales, que empiezan con arroba Jorge Falcón oficial, no te confundas, arroba Jorge Falcón oficial. Instagram, Facebook, y TikTok, 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 oiga, ¿qué hora es? Dice, un cuarto, un cuarto, sí, yo sé qué es, soy un reloj, ¿y qué hora tiene? Hijo, y se voy atrasado, para alcanzarse, familia bonita, Circo Atay, hermanos, viernes 9 y sábado 10, amigo, yo soy Jorge Falcón.